¿Qué tal amigos? Muy buenos días en el inicio de la semana laboral, lunes 12 de agosto de 2024. Estuve varios días fuera de lo que es nuestro estado en cuestiones de trabajo, por eso es que no pudimos hacer o no pude hacer la transmisión correspondiente. Estaba en congresos y por lo tanto una disculpa por haberme ausentado, pero son cuestiones que hay que hacerlas a cada rato de trabajo. Pues bien, las condiciones atmosféricas se mantienen con algunas lluvias, no cubren todo el territorio de nuestro estado. Hemos tenido alguna baja en las lluvias aquí en la zona metropolitana. Otros lugares del estado no han tenido acumulados importantes de lluvias, pero en general el fin de semana transcurrió bastante tranquilo en lo que respecta a la zona metropolitana de Guadalajara. El sábado no, el sábado hubo algunas lluvias, pero ayer fueron mucho menos. Pues bien, esa es la condición actual. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara el tiempo para los próximos días de esta semana, el día de hoy? Pues las lluvias continuarán así, con su manera irregular en que se presentan. En algunos lugares tenemos un poco más de lluvia, en otros lugares un poco menos, incluyendo en zonas como es el área metropolitana. Ahí llueve a veces más hacia el sur que al norte, el poniente, etc. Pero esa situación continuará porque así es el régimen de las precipitaciones. Así se distribuyen, diríamos, arealmente sobre una zona determinada. Y esa situación va a continuar. ¿Qué tenemos en el panorama meteorológico? Está bastante tranquilo el Pacífico. No hay en este momento disturbios tropicales. Hay algunas áreas con alguna nubosidad, alguna lluvia, que se las voy a mostrar en la imagen del satélite. Y donde sí hay actividad es en el Atlántico. Muy cerca ya de lo que son las Antillas Menores, el arco de las Antillas Menores, que se lo voy a mostrar en la imagen del satélite, se encuentra en este momento el potencial ciclón tropical número 5. Que de formarse en las próximas horas, que es lo que parece más probable, llevaría el nombre de la tormenta tropical Ernesto. Este sistema está apuntando hacia la parte más hacia el norte del Caribe, entrando por estas pequeñas islas del grupo norte, cruzando estas pequeñas islas. Y después se dirigirá muy cerca de la isla del Encanto, de la isla de Puerto Rico, para después volver a ir hacia el Atlántico. Esa es la trayectoria más probable. Pero bueno, más adelante se las voy a mostrar y les voy a mostrar también la imagen del satélite. Vamos a ver ahora la lluvia que reporta con agua caída en las últimas horas. Las lluvias de ayer en el estado, como les decía, hay algunos lugares con precipitaciones importantes, como fue en Corrinchis, allá en el municipio de Mascota. Allí cayeron 51.8 milímetros. En la desembocada, en Puerto Vallarta, 51 milímetros. En Bolaños, 41.1 milímetros. En Cajón de Peña, 33.5 milímetros. En municipio de Tomatlán. Huáscato, 31.5 milímetros. En degollado. Colotlán, 31 milímetros. En Colotlán. San Gaspar, 26.5 milímetros. En Jalos. El Tule, 25 milímetros. En Arandas. El Cuale, en Puerto Vallarta también, 23.3. Río Sula, 17. En Ocotlán. El Fuerte, 17 milímetros. Eso para que ustedes vean que hay reportes de lluvia, porque seguramente algunos me dirán, oiga, que no está lloviendo. Bueno, no está lloviendo donde usted vive o en su zona, porque esa es la forma en que se distribuye la precipitación. Más en algunos lados, menos en otros. Y ahí usted lo puede ver en lo que le acabo de ver. De mostrar de las estaciones meteorológicas de Conagua, unos lugares más, unos lugares menos. Pero está lloviendo. Y sobre todo esos acumulados de 50 milímetros, 51, 40, 30 milímetros son lluvias importantes. El estado de las presas más importantes, en este caso el lago Chapala, se encuentra en 44.57. Subió durante el fin de semana, en el 40, 48.11. El salto, 82.17. Y la presa Calderón, que ya llegó, ya rebasó los 30. Está en 33.28%. Ahí la van llevando, ahí la van llevando. Eso es, en general, lo que tenemos hasta el momento. Vamos a ver ahora, como les decía, la imagen de satélite. Ahí tienen la imagen de satélite. Vamos a empezar por el Pacífico. En el Pacífico, cerca de nosotros, bastante tranquilo. Solamente aquí en la parte del sureste, está cruzando en este momento una onda tropical, que son esos sistemas que vienen del Caribe y del Atlántico, que producen lluvias en nuestra región. Ese sistema se encuentra cruzando ahora el sureste del país. Ahí lo pueden ver, ese núcleo al sur de las costas y bastante cerca. Ese sistema sigue moviéndose al oeste y es el que nos va a brindar un plus de lluvia a partir de media semana. Estará más cerca de nosotros y dará un plus de lluvia. O sea, se aumentarán las probabilidades de precipitación. La península de Yucatán, que siempre amanece con poca nubosidad o la mayoría de las veces, en este momento la península de Yucatán está bastante despejada, pero ya en horas de la tarde la península comenzará a ver crecer las nubes y chubascos y tormentas para la tarde. En el sureste hay bastante nubosidad, más hacia el centro también, que en este momento están produciendo alguna lluvia ligera, es esa mencha blanca que se ve ahí. Nuestro estado con algunas que otras nubes, muy pocas en este momento, pero en la tarde comenzarán a crecer. Y más hacia el norte también, algo de nubosidad en las cordilleras, en las zonas altas. La península de California está bastante despejada en general. Vámonos ahora al Caribe, el Caribe con poca nubosidad por el momento, un núcleo ahí alrededor de Jamaica y muy cerca de las costas de Nicaragua. Y si nos vamos más hacia el este, vemos el arco de las Antillas Menores, que ya empieza a recibir lluvia de esa zona, de ese disturbio potencial ciclónico, que lo vemos ahí acercándose peligrosamente a las costas y en general a la zona de esas pequeñas islas del grupo norte de las Antillas Menores, y es el que promete intensificarse en las próximas horas y convertirse en la tormenta tropical Ernesto, ese es el nombre que llevaría. Y les voy a mostrar rápidamente, aquí vamos a verlo, les voy a mostrar. Vamos a verlo aquí. La trayectoria del Centro Nacional de Huracanes. Aquí se encuentra, si lo pueden ver, ahí se encuentra, se encuentra en ese punto, esa cruz roja que dice Five, potencial ciclón 5, esos son los datos que había a las 11 de la mañana. Como pueden observar ahí en los datos, tiene vientos máximos cercanos al centro de 30 nudos, 35 millas por hora, 1010 milibares de presión, la posición donde se encuentra, y se mueve al oeste a razón de 23 nudos. Esa es la información última del Centro Nacional de Huracanes, pero veamos la trayectoria. Ahí tienen la trayectoria, en las próximas horas, vean cómo entra en el Caribe, esa letra S en color negro, la que está más negra, que está sobre las islas, significa tormenta tropical, ahí es donde se le daría el nombre de Ernesto, de cumplirse el pronóstico, cruzaría prácticamente de lado a lado la isla de El Encanto, Puerto Rico, como tormenta tropical o quizás ya como huracán, y después ven la hache ahí saliendo de las Bahamas, que ya sería huracán, y peligrosamente como huracán, acercándose a las Bermudas, o cruzar prácticamente por encima de las Bermudas. Pues bien, eso es lo que tenemos en este momento, en la situación meteorológica de la región. Vamos a ver a continuación, que amigos tenemos por acá, en este inicio de semana laboral, laboral, lunes. Aquí tenemos a Claudia Pedrosa, buenos días, saludos a Jorge Puentes Esparza, en el Limón, ha llovido muchísimo, que bueno, que bueno, zona muy productiva allá el Limón. Horacio Hernández, buenos días, desde San Juan de los Lagos, saludos por allá por San Juan de los Lagos. Rosa Zamora, ¿por qué será que se ven tantos relámpagos últimamente, incluso cuando parece que va a llover y no llueve? Bueno, cuando usted ve los relámpagos allá lejos, lógicamente en su zona no está lloviendo, porque los está viendo de lejos, muy lejos. Cuando los truenos que produce el relámpago se acercan a usted, ahí es cuando comenzaría la lluvia, pero es posible que usted lo vea a lo lejos, y que esas nubes se están moviendo en otra dirección. Pero es lo normal, cuando hay tormentas eléctricas, que es normal que ocurran en esta época del año, usted va a estar viendo relámpagos, los va a estar sintiendo, si lo sienten, que se aproximan cada vez más cerca, quiere decir que la tormenta se mueve hacia usted. Si usted los oye en el, perdón, el trueno, que se va alejando, quiere decir que la tormenta se aleja de usted. Mercedes Solís, buenos días, saludos, ayer se sintió calor, esta semana también será de calor y poca lluvia, o solo es mi percepción. Los días que ha llovido poco aquí en la zona metropolitana, ese fue el día de ayer, lógicamente había poca nubosidad, mucha radiación solar, se sintió calor, había humedad también en el ambiente, y esta semana vamos a tener situaciones de días con más nubosidad, va a haber más lluvia, otros días, que varía un poco en algunos puntos, la lluvia y se sentirá calor. Es algo totalmente normal y típico. José Luis Peña Méndez, buenos días, ¿qué probabilidades hay para Zapotíc-Tic? Pues, probabilidad de lluvia, estamos en temporada de lluvia y un día más que otro llueve. Román Noel y Camacho, buenos días, ¿cuándo lloverá en San Martín y de Alargo? Pues, a partir de esta semana vamos a tener lluvia casi a diario, en muchas zonas y sobre todo por allá, por la zona Centro Valles. Malusi, saludos también para usted, les deseo lo mismo y manténgase informado. Adriana Castellano, buenos días, saludos, gracias. Arturo Padilla, ¿por qué los sistemas de alta presión siempre son en niveles medios de la atmósfera? ¿A qué se debe que no sean en niveles altos o bajos? ¿Cómo no? Las altas presiones se reflejan en la superficie, claro que sí. Los sistemas de alta presión se reflejan totalmente en la superficie y también crecen, o sea, se van reflejando en los niveles medios y altos. En algunos momentos, esta alta presión, lo que tiene encima, son vaguadas que cruzan sobre ellas y por lo tanto no lo ve reflejado en los niveles más altos, pero en los niveles, por ejemplo, la alta presión de Azores Bermuda se refleja prácticamente en toda la columna, desde la superficie hasta niveles cercanos ya a la atmósfera alta. Claro que sí, sí se reflejan. Vean los mapas sinópticos de niveles y van a estar viendo hasta dónde se están reflejando esos grandes anticiclones. Por ejemplo, el anticiclón de Azores Bermuda, en este momento, se le llama Azores Bermuda porque su centro oscila entre estos dos archipiélagos, en este momento es un poderosísimo anticiclón que se está reflejando en todos los niveles, pero a veces vienen zonas de bajas presiones y lo empujan o lo mueven y entonces, o lo cruzan y por lo tanto, en esos momentos no, pero sí, sí se reflejan los grandes anticiclones. Omar Sandoval, saludo desde Batán, saludos al Batán. Gracias, gracias Lupiflo, buena semana para usted. Norma Zarate Guerrero, ¿cómo está? Si lloverá en San Martín Hidalgo, sí, claro que sí, que vamos a tener lluvias en todo el estado en estos días, a partir de hoy y en algunos lugares, quizás en su casa o encima de su casa no le caiga la tormenta, pero le caiga unos 100 metros, 200, 300 metros. Rodrigo JSB llegó tarde a la transmisión que probabilidad de lluvias en Zapopo, el fin, muy muerto. Sí, ya lo dije al principio que el fin estuvo fin de semana hubo poca lluvia en algunos puntos, pero empieza ya a partir de hoy a incrementarse un poco más. Marilena González Navarro, saludos igualmente, Marilena González Navarro, saludos, Rafa Rincón, gracias, gracias Rafa, desde Ejutla, saludos por Ejutla, Esther Orozco, buenos días, Jaime de la Cruz, buenos días, saludos a Poncitlán, y Efraín Araujo, desde las Juntas, Tlaquepaque, saludos por allá, por las Juntas. Es lo que tenemos por el momento, cuídense mucho y manténgase informado de las condiciones atmosféricas. Gracias.